¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bueno, nuevo entrenamiento sale grabado así que vamos a esperar que lo terminen de hacer y me mandan fotos o comentarios o alguna imagen del entrenamiento que hicieron. Como siempre les digo, la primera parte que le entré en calor usamos 15 minutos dividido en 3 bloques de 5 con movilidad articular, con conducción de pelota, con jueguitos, con cambios de dirección, saltos cortos, con extensión de piernas, rodillas arriba, talones a la cola, laterales y eso a medida que van pasando los bloques del primero al segundo, si sentís esos bloques de 5 en 5 se van intensificando el 25%, o sea, arrancamos con un 25%, el segundo bloque es de un 50% y el tercero es de un 65-70 en donde ya, o 75, en donde ya hacemos cambios de velocidad, cambios de dirección más bruscos, saltos más agresivos, la conducción de la pelota hasta puede tener remate y ahí terminaría la primera fase del entrenamiento que le entra en calor y nos preparamos para el trabajo de fuerza. Bien, vamos con el trabajo de fuerza, hacemos 4 bloques de 15 flexiones de brazos, vamos a trabajar con distintos niveles de velocidad, la primera es normal, las primeras 15 son normales, subir y bajar al mismo ritmo, la segunda 15, las segundas 15, vamos a trabajar con una flexión y una flexión con aplauso, una flexión, una flexión con aplauso, una flexión, una flexión, una aplauso, vamos intercalando el aplauso y la flexión y hacemos 15, hacemos 15 en total, recupero movilidad articular, me distiendo, la que sigue, bajo muy 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 despacito como hicimos los otros días y subo en explosivo para mejorar la velocidad de reacción de la parte esa del tronco y la última serie de flexiones de brazos hacemos con la amplitud ponemos bien afuera los brazos y trabajamos normal la velocidad, las piernas también las abrimos igual que las manos y hacemos las 15 flexiones últimas, ahí les paso detallar el trabajo de fuerza abdominal, abdominales, pelota, pared, despego, 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 40, las que siguen, me pongo ahí, apoyo la cadera en el piso, subo, agarro la cadera en el piso, subo, agarro la pelota, subo, agarro la pelota, subo, 40 para un costado, voy al otro lado, viene a apoyar la cadera, despego, 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 40 más una frontal, una frontal, una para un costado, una para el otro costado, y 40 más bajas, la pelota, la dejo ahí en los pies, se ve, colgada en los pies, despego, 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 y la pelota no se suelta, última 40, termino el trabajo abdominal trabajo de piernas, fuerza, tren inferior, sentadilla, estocada, estocada, salto de la pelota, vuelvo para atrás, sentadilla, estocada, estocada, salto de la pelota, vuelvo para atrás, así, 3 series de 20 con eso, terminamos el trabajo de fuerza, ahora les paso a dar, el trabajo de velocidad explosiva, que trabajamos hoy ahí se los explico con un papelito, y los circuitos bien, última serie, el jugador 3 metros bien, bien al costado, bien paralelo donde están ustedes y 3 metros para el otro lado hago laterales, hasta ahí, cuando llevo, salto eso que tienen, de costado, vuelvo con laterales agarro la pelota, que la tenía acá la llevo 6 metros rodeo, vuelvo con la pelota la dejo laterales para este lado salto vuelvo con laterales busco la pelota velocidad vuelta hasta acá y de nuevo velocidad pero 10 metros bueno, se cortó se cortó acá entonces lo repetimos el trabajo laterales salto vuelvo con laterales busco la pelota la llevo hasta los 6 metros la dejo ahí voy para el otro lado salto voy con laterales salto lateral vuelvo con laterales agarro la pelota la llevo la vuelvo y velocidad 10 metros dejo o sea ahí termina el trabajo vuelvo caminando con la pelota la dejo ahí no más de 20 segundos de pausa y arranco de nuevo se entiende el trabajo son 5 repeticiones 6 minutos de pausa en esos 6 minutos se preparan ya para la elongación final estamos muchachos bueno espero que el entrenamiento les guste ahí la frase me filmó a mi espero que les guste que la pasen linda y les pido por favor que me devuelvan que me hagan una devolución de como se están sintiendo les mando un beso grande que tengan un feliz día de trabajador y buen fin de semana para todos no 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 no